El tiempo ha pasado Cuando recuerdos se han olvidado Tantas mentiras nos han separado Pero tú y tú estás ahí Todos los días pienso en ti Aunque yo sé Que tú no estás aquí Solo me queda Esperar que algún día Volvamos a empezar Siempre ahí vas a estar Nunca te voy a olvidar Que en mi cabeza Te vas a quedar Porque tú fuiste La más especial 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 Gracias.